Telepizza lanza el triple. Ahora te llevamos donde quieras tres pizzas medianas por 7 euros cada una. El triple de Telepizza. Te las llevamos por 7 euros cada una. Telepizza. El secreto está en la masa. Yo creo que, yo por lo menos, a mí no se me pasa por la cabeza que salgas a un campo de fútbol a perder o derrotado, ¿no? Eso, obviamente, no estoy de acuerdo y no lo puedo entender. No lo puedo entender la gente que puede decir eso, ¿no? Está claro que es difícil jugar en esos campos y, sobre todo, si se decanta tan fácil el partido, tan pronto, ¿no? El partido. Está claro que lo más importante contra estos equipos, ya sabemos decir, y sobre todo en campos de ellos, es llegar vivo. Es llegar vivo al final del partido con esas esperanzas de poder sacar algo, ¿no? Un buen resultado. O el otro día, pues bueno, enseguida se pusieron por delante del marcador y teniendo la facilidad de posesión que tienen ellos y esa tranquilidad con el balón, es muy difícil hacerles daño, ¿no? Y prácticamente, pues, pues con la posesión te matan el partido. Y yo creo que ahí sí que estuvo la clave, que enseguida nos metieron los goles y prácticamente, pues, terminó el partido, ¿no? Y luego a partir de ahí es difícil, pero no creo que... Yo creo que la actitud fue buena, la preparación del partido fue buena y todo fue bueno menos el resultado. Está claro. Pero hay cosas que muchas veces pasan y puede pasar porque tú no estás bien, porque el rival está mejor o por mil cosas, ¿no? Pero no por una falta de interés nuestra, vamos. Sí, no, yo creo que al final está claro porque llegamos ya seis jornadas, tenemos seis puntos y queremos tener más, ¿no? Está claro que no nos conformamos con los puntos que hemos sacado hasta ahora. Creo que el del Sevilla es un partido importante porque venimos de unos partidos sin ganar y creo que estamos bien, pero al final los resultados es lo que te da la confianza y te da esa tranquilidad y para afrontar diferentes partidos. Yo creo que el del Sevilla es el más importante por todo eso y porque es el inminente, el siguiente, ¿no? No me planteo que la Real sea un equipo pobre, me parece que la Real es un equipo que ha empezado bien la temporada, que es cierto que los últimos partidos no hemos tenido pues igual esas ocasiones, esa chispa o esa dinámica que teníamos igual a principio de año, sobre todo el año anterior, pero creo que este año ha hecho un buen inicio de temporada, ¿no? Y al final está claro que de un partido a otro cambia un montón. Al final es cierto que llevamos una racha que no ha sido la que esperábamos, pero bueno, sabemos que si ganamos este partido otra vez y luego para afrontar el partido del miércoles pues nos da mucha confianza, pero sabemos que ganando este pues sí que igual rompes con esa racha o con esas ideas que pueden tener negativas la gente, ¿no? Sí, no le he visto la verdad que en muchos partidos, pero está claro que el Sevilla es buen equipo, es para estar en la zona de arriba y que me imagino que nadie espera que esté ahí a final de temporada, ¿no? Pero bueno, pero si ha sacado tan pocos puntos o si ha sacado esos puntos también al final, quiere decir que también pues tiene sus debilidades y nosotros pues las intentaremos aprovechar, pero como siempre digo y es en lo que creo la verdad, creo que tenemos que ser protagonistas y importantes nosotros, ¿no? Sí, yo creo que al final es nuestra seña de identidad y lo que nos ha dado los partidos y lo que nos ha dado los puntos y lo que nos ha dado los goles, ¿no? Al final, los resultados, en fin, pero creo que eso es clave, ¿no? Creo que lo hemos demostrado, que lo tenemos y bueno, y no me preocupa porque sé que está, ¿no? Al final es lo que comentaba, todos los años planeas, nadie quiere que haya lesionados, pero siempre hay y lamentablemente va a haber, ¿no? Pero está claro que la plantilla se prepara para este tipo de imprevistos, ¿no? Si por lesiones o si sanciones o si momentos de forma diferentes, ¿no? Pero yo creo que la plantilla, se han repartido mucho los minutos, todos hemos tenido minutos, yo creo que la gente ha dado buen nivel y tenemos buen nivel, ¿no? No creo que sea un problema ese o ninguna excusa ese tema, ¿no?